Buenos días. El Club de Fútbol Cataluña disputó este fin de semana la guarda jornada en un derbi ciudadano contra el Vistamara. Derrota inmerecida por las ocasiones creadas por 2 a 1 ante un rival duro y correoso. El partido empezó con mucha presión del rival y en la primera ocasión que tuvieron con un tiro a puerta marcaron su gol. Fuimos a remolque durante todo el partido consiguiendo empatar, pero nuevamente en una contra marcaron el segundo gol. Derrota que nos aleja a 5 puntos del primer lugar de la clasificación. El equipo dio la cara, luchó, peleó, tuvo muchas ocasiones, pero la falta de gol nos perjudicó nuevamente una semana más.